Buenos días chicos, bienvenidos. Comenzamos una clase más. Vamos a terminar el tema de los volcanes. Para esto, por favor, necesito que saque el libro. Abre el libro en la página número 72. Y vamos a ver los volcanes activos que están en nuestro Ecuador. Comenzamos con la lectura. Y me ayuda el señor Mateo Rivera. Voy a repetir la página, por favor. Página número 72. Dice, erupciones históricas en el Ecuador. Entre las más fuertes y grandes erupciones están las del volcán Cotopaxi, ya que debido a su gran altura presentan las ciales que se deshielan con el calor de la lava, generando correntadas del nodo en sus alas de influencia. Esta cantidad de nodo mezclado con inmensos bloques de hielo y rocas, circuló hacia el norte por valles aldeanos y llegó a la zona como San Golquí y San Rafael. El nodo, el hielo y las rocas causaron severas inundaciones y cambios totales en la topografía del terreno. Gracias. No, me ayuda con la lectura la señorita Renata, por favor. Hacia el oriente, las cuencas del río Napo se inundaron por aumento de sus aguas que arrastraron con todo, llevándose muchas vidas humanas. Otra parte del deshielo del Cotopaxi se ha dirigido hacia el sur, a ciudades como la Tacunga, que históricamente ha quedado varias veces sepultada bajo los escombros de lodo, piedras y ceniza. Gracias. Me ayuda con la lectura el señor Díaz Joao. También existen volcanes poco detallados, pero de peligrosidad extrema. Por ejemplo, al sur de Quito se encuentra el volcán Atacazo, en que su zona occidental tiene una serie de domos volcánicos que forman el complejo volcánico Atacazo-Ninahúilca. Este tiene una actividad periódica de 2.500 años, y justamente en esta época ya ha cumplido con ese periodo, por lo cual se debe poner especial interés en su actividad. En Inbagura se encuentra una laguna volcánica, la Laguna de Quitocha, con dos pequeñas islas, que son las domos volcánicas del volcán Quitocha. Dicho volcán manifiesta actividad sísmica y emisión de gases en sus aguas. Gracias. Finalmente me ayuda a leer la señorita Vélez Diana. Listo chicos, entonces como podemos ver, aquí nos dan cuatro nombres principales de los volcanes que han sido activos aquí en nuestro Ecuador. ¿Cuáles son esos volcanes para que ustedes vayan repasando, vayan resaltando, perdón? El Cotopaxi. El Cotopaxi. El Cotopaxi. El Cotopaxi en la lectura, porque ahí no, el Chimborazo no... El Atacazo. El Atacazo. ¿Cuál más? Chalupas. San Rafael. San Rafael. ¿Dónde está San Rafael? Abajo. A ver, están... Muy bien, señorita Noriega. Vamos a resaltar esos cuatro volcanes principales. Cotopaxi, Atacazo... Profefe Barrera, no, Noriega. Chalupas. Señorita Barrera, muy bien entonces. Cuatro volcanes que históricamente han erupcionado. ¿Quién me dice qué es un domo? Un montículo circular de lava solidificada y tapona de una chimenea volcánica. Una erupción entre la lava viscosa. A ver, este señor Coral, usted primerito. ¿Qué era un domo? Domo, montículo circular de lava solidificada que tapona una chimenea volcánica. Listo, muy bien. Bueno, entonces ahora nos toca ver, ya terminamos todo lo que es volcanes, todo lo que son los fenómenos naturales, todo lo que es las placas tectónicas, los movimientos, los tipos de placas tectónicas, los tipos de volcanes que hay. ¿Quién me hace acuerdo de los tipos de volcanes? Habían tres clases de volcanes. ¿Cuáles eran? Yo, profe Martínez. A ver, señor Martínez. Durmientes, activos y el otro era extintos. Extintos, cierto. Ya. ¿Cuáles eran los extintos? Los que no habían tenido actividad volcánica ya hace millones de años. Muy bien. ¿Y los durmientes? Los durmientes son los que no tenían actividad volcánica. Gracias, Nicolás. Presentan magma, pero no se ha, no ha habido actividad volcánica en años. Muy bien. ¿Y los activos? Los activos tienen actividad volcánica. Tienen actividad volcánica. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver un tema nuevo que es sobre la formación de las rocas. Voy a compartirles la pantalla para poder observar. Tomará en cuenta las partes más importantes porque luego vienen las preguntas. Según el video, chicos, ¿cómo fue la formación de las rocas? ¿Cómo se formaron las rocas? Tienen una característica principal. A ver, ¿quién? No la daba. Por la erupción de los volcanes, ¿no es cierto? Entonces, cuando erupcionó los volcanes, se formaron diferentes tipos de rocas. ¿Cuáles son estas? Yo soy profesor Martínez. A ver, me levanta la mano. A ver, señorita, la red. Calizas, detríticas, orgánicas y evaporíticas. Ya, ¿esas rocas, a qué roca principal pertenecen? Porque esa es una clasificación. A ver, señor Martínez. En las rocas sedimentarias. En las rocas sedimentarias. ¿Cuál es la característica principal de las rocas sedimentarias? ¿Qué tiene que se les puede observar a simple vista? A ver, señor Coral. Son muy reconocibles. ¿Por qué? Porque presenta capas y esas capas tienen diferentes colores. Entonces, podemos claramente visualizar. ¿Qué otro tipo de rocas tenemos? A ver, no solamente el señor Coral, el señor Martínez. Todos observar. ¿Qué otro tipo de rocas tenemos? ¿Quién se acuerda? A ver, señor Coral. ¿Cuál es la característica principal de este tipo de rocas? ¿Cómo se formó? Mediante fluido volcánico. Muy bien. Tiene gran cantidad de magma, ¿no es cierto? Y el último tipo de rocas, ¿cuál será? A ver, parece que no han observado todos el video. Yo, pero Martín. Burgos. Son las matemórficas. Metamórficas. 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 Son rocas distintas, ¿no es cierto? Entonces, chicos, hemos dado una breve introducción sobre la formación de las rocas. ¿Han comprendido el video que hemos visto? Hasta ahí nos quedamos, chicos. Que tengan un bonito terminación del día.